Hola, muy buenas tardes. Qué alegría volvernos a encontrar a través de su programa de proyección social, así es mi gente. Soy Gerardo Sánchez y le invito a que nos acompañe estos 45 minutos a conocer de los encantos de nuestro pulgarcito de América, El Salvador, y también de la información que se ha generado aquí en Estados Unidos. Saludo con mucho cariño ya a mi compañera Isela. ¿Qué tal, Isela? ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo, ya lista para dar a conocer todas las actividades que tenemos para esta edición. Así que acompáñenos a conocer de todas las actividades y comenzamos, Gerardo. Bueno, así es de que comenzamos con nuestro primer reportaje y las cámaras de Así es mi gente viajaron hasta San Bernardino, California, ya que el director internacional de La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, dio la bienvenida a los más de 60 mil miembros de todos los Estados Unidos y también de las comitivas que vinieron de otros países del mundo. Así es de que le invito a que vea este recorrido en el siguiente reportaje. Más de 60 mil personas asistieron a ceremonia de la Iglesia de la Luz del Mundo en el Green Helen Regional Park en San Bernardino, California, este 10 de febrero. Asistieron a esta ceremonia autoridades gubernamentales, entre ellas Nanette Barragán. También estuvo presente el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa. Impresionante. Puedes sentir la presencia de Dios y más de todo una iglesia dedicada a vivir con la palabra de Dios y dar para atrás a su comunidad. El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, dio la bienvenida a los delegados de los 50 estados de la Unión Americana y de los países donde tiene presencia La Luz del Mundo. Para dar la bienvenida a los delegados provenientes de Europa, Asia, Oceanía, África y México. Sean bienvenidos a esta nuestra festividad. Y como parte de una cobertura completa, seguimos con otro reportaje desde California para conocer la celebración de la Santa Cena en el Glen Helen, considerada la primera Santa Cena internacional en Estados Unidos. Hoy se conmemora en San Bernardino, California, la primera Santa Cena en la Unión Americana de la Iglesia La Luz del Mundo. La Iglesia La Luz del Mundo realiza la Santa Cena como un memorial sagrado, el cual nos ha invitado el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, a esta primera celebración nacional en los Estados Unidos. ¿Cómo se celebra? Nosotros, la Iglesia, desde tiempo atrás se viene preparando con esa dedicación, con esa consagración, con esa entrega, para llegar a este momento al cual estamos esperando con esa ansia. ¿Por qué? Porque hoy el apóstol de Jesucristo, reitero, Nazón Joaquín García, nos ha invitado para estar en comunión con el Señor Jesucristo. A este memorial sagrado han llegado delegaciones de 54 países, entre ellos Chile. Por bendición de Dios, venimos desde la República de Chile, invitados por el apóstol de Jesucristo. Viene una delegación de hermanos de aquel lugar, para poder venir a conmemorar, unidos a toda la Iglesia amada del Señor, la sangre, la Santa Cena que es, hermano, comer el cuerpo y beber la sangre de forma simbólica para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Mandamiento que el Señor dio a sus apóstoles para bendición de nuestras almas. ¿Por qué se designó el Gling Helen de San Bernardino, California, y no se realizó la Santa Cena en los lugares donde están los templos de la Iglesia a la Luz del Mundo? Cuando el Señor Jesús se sentó a la mesa, dice que Él llamó a sus discípulos, que son los apóstoles, se sentaron con Él y Él les dijo, hagan ustedes esto en memoria de mí. Muchas personas piensan que el decir háganlo en memoria de mí, se trata de que cualquiera que quiere puede hacer una Santa Cena. Pero si vemos lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, hablando sobre la Santa Cena. Quiere decir que los apóstoles de Dios son los que han recibido la indicación directa del Señor. hagan eso en memoria de mí. Entonces no es cualquiera, porque no en cualquier lugar, ni cualquiera lo puede hacer. En esta Santa Cena participaron delegaciones de África, Asia, Europa y América. Durante cinco días el Gling Helen recibió a más de 100 mil personas, cerrando con el acto más significativo de la Iglesia La Luz del Mundo. Para Así es mi gente, informó Gerardo Sánchez. Muchas gracias a la Iglesia La Luz del Mundo por habernos invitado a esta primera cena internacional que se celebró en San Bernardino, California, Isela. Así es y espero que nos inviten otra vez y seguimos con más información. Pero antes déjenme contarles que las tortillas quedan más ricas y deliciosas con harina más sabrosa. No olviden de comprar harina más sabrosa en su supermercado preferido. Vamos a comenzar ya con el recorrido por todo el territorio salvadoreño. Lo hacemos en el Kilo 5, que es un caserillo que se ubica en el municipio de Quelepa, Departamento de San Miguel. Sus habitantes celebraron sus festejos por el Día del Amor y de la Amistad. También coronaron a su reina 2018. Todo esto es posible gracias al aporte de los residentes en los Estados Unidos. El ingeniero Mario Invernal Silva, gracias. Al comité de apoyo del Kilo 5, también gracias. Los hermanos lejanos. Una noche de gala por el amor y la amistad realizaron los residentes del caserío Kilo 5 del municipio de Quelepa, en el departamento de San Miguel. Ahí bailaron para celebrar a Cupido. Y los organizadores del evento invitan y agradecen a los amigos que viven ahí en los Estados Unidos. La noche que me llaman. ¡Ajate! Sal en su coche. Que bailamos un gran con. Les saludo de parte del comité del caserío Kilo 5. Hoy, esta noche, nos encontramos de gala por celebrar un año más la fiesta tradicional dedicada al día de San Valentín. Invitarlos a todos aquellos que pertenecen al caserío Kilo 5 y los que no, que se acerquen, que vengan a disfrutar de nuestras fiestas, que han sido dedicadas para todos los habitantes de este caserío y para todos ustedes. agradecerle infinitamente a todos los hermanos residentes en Estados Unidos, que nos apoyan económicamente para que esta celebración se lleve a cabo. La noche fue mágica para Karen Fabiola López, quien fue coronada reina 2018 del caserío Kilo 5. La nueva soberana se mostró agradecida y emocionada tras ser coronada reina. Nueva soberana, Karen Fabiola López. Pues es una experiencia muy bonita, ya que representar al Kilo 5 es un honor, ya que está lleno de mucha gente trabajadora y humilde. Es una experiencia que voy a tener para toda mi vida, representarlo en el municipio de Quelepa, ya que se vive el ambiente y todo el apoyo de ellos hacia mi persona. Sí, es un gran reto y así que en diciembre a poner todo de mi empeño para, primero Dios, traer la corona para el Kilo 5. Bueno, un saludo muy especial a todos los hermanos lejanos y los esperamos en la próxima y especialmente a mi mamá y a todas las personas que nos ven. Así, el ambiente festivo en este caserío donde la sonora maya 100% salvadoreña puso a bailar a todos. ¡Suscríbete! 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 Esto por preferirnos, con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. ¿Qué te parece Isela si hacemos nuestro primer alto en el camino, pero cuando volvamos? Cuando regresemos queremos conocer la Laguna de Alegría en Usulután. No se muevan. Así me gustan, como las de mi tierra. ¡Ah, qué recuerdos! Lo mejor de nuestra tierra, lo disfrutamos en familia. Y para mantener esos recuerdos, más sabrosa. Más sabrosa es la única que ha sabido capturar el sabor, el calor de nuestra tierra. Para mantener el sabor, más sabrosa. El sabor de tus recuerdos. Esta semana en Megamar Supermarket. Carne de res para Bisec, 2.99 la libra. Lechugas, 89 centavitos. Costilla de res para sopa, 3.99 la libra. Papa, 49 centavitos la libra. Papel de baño, 3.99. Galletas, 2 paquetes por 4 dolaritos. Carbón, 5.59. Agua de coco, 69 centavitos. Bolsa de frijoles de 4 libras, 4.59. Leche, 14.99. Y bolsa de arroz, 2.99. Les saluda María José Solís. Soy profesional en preparación de impuestos personales y corporativos. En Los Taxes contamos con la experiencia para ayudarlo con los trámites de su licencia comercial. Además, nos encargamos de organizar sus finanzas con ética y con mucha responsabilidad para que usted viva tranquilo ante la IARES. Venga, lo esperamos en Los Taxes para Nuestra Gente. Por más de 10 años, Domínguez Insurance Agency ha servido a nuestra comunidad si le ayudamos a obtener las placas de su vehículo del estado de Maryland en el mismo día. Y también puede sacar el seguro de su auto con licencia internacional o nacional de su país. Llámenos al 301-434-2000 o al 240-876-4034. Muchas gracias por su fiel sintonía. Así es de que seguimos nosotros, por supuesto, con más información. Pero antes, quiero invitarle a que nos regale un like en Facebook. Búsquenos como Así es mi Gente TV. También se puede inscribir en nuestro canal en YouTube. Búsquenos como Así es mi Gente TV. O también puede visitar www.asianmigente.com. ¿Qué sigue, Isela? Buscando el desarrollo económico a través del turismo que pueden explotar gracias a la belleza natural. De su laguna y hermoso clima, los habitantes del municipio de Alegría, Nozulután, espera mejorar sus ingresos. Así es mi Gente, le presenta porque usted debe visitar el hermoso pueblo de Alegría y aportar a su economía. Esta belleza natural es la Esmeralda de América. Se trata de la Laguna de Alegría, ubicada en el municipio que lleva el mismo nombre, en el departamento de Usulután, al oriente de El Salvador. Ahí, los turistas pueden disfrutar de aire fresco y un clima verdaderamente agradable. Alegía, los turistas pueden disfrutar de aire fresco, pero veo un poco solo, es lo único. ¿Recomienda que visiten este municipio? Pues sí, para que vengan a recibir aire fresco, vengan a probar comida típica y sobre todo el ambiente. Alegría es un pueblo privilegiado, ubicado en las montañas y rodeado de cafetales. Además, es la cuna del prócer y escritor Alberto Más Ferrer. Alegría se ubica sobre el volcán de Tecapa y ahora es uno de los lugares favoritos de personas que aman el buen ambiente. Pues muy bien, fíjese, a mí me encanta venir a estarme aquí sentada en las tardes para salir de los calores, vea que a veces en las casas, pero es súper bien. Se ve que es tranquilo, hay seguridad. Ay, sí, este es un lugar muy bonito, seguro, agradable, pues a mí me encanta venir, sí, exacto, muy agradable. Uno se relaja con esta frescura. Bien, la gente es muy bonita, bien, ¿cómo le digo? Uno llega aquí como que estuviera en su casa, ¿verdad? Calor humano, correcto. Bien fresco el clima, ay, es algo maravilloso ahorita porque el clima está perfecto. Y la comida no se dice, la gente es muy amable. ¿Ya comió pupusa? Sí, comí nuégados, empanadas de carne y pupusos también. Sus habitantes ahora sobreviven gracias al clima fresco, sus plantas y flores, así como la comida típica que ahí se elabora, volviéndolo el municipio de Pueblos Vivos número uno. Ahora ya lo sabe, visite el municipio de Alegría en Musulután. Desde El Salvador, con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. Hermosa joya natural de nuestro país, como lo es la Laguna de Alegría. Espero que vayas a conocerla cuando visites tu país, Isalá. Con mucha alegría iré a conocer la laguna y a todos los municipios y departamentos de mi hermoso El Salvador. Espero nos traiga un regalo, ¿verdad? O un recuerdo de los lugares que visite. Así es, y para seguir con más información, déjenme contarles que si ustedes quieren seguros para su empresa, carros, camiones, negocios y trámese con el DMV, solo tienen que visitar Dominguez Insurance. Dominguez Insurance siempre está atenta y blanquita para atender a todos sus clientes. Y por supuesto, nosotros continuamos con más información y es que cientos de católicos acudieron desde tempranas horas del día a las diferentes parroquias del país para celebrar el miércoles de ceniza, fecha que marca el inicio de la cuaresma. Veamos cómo la celebraron los feligreses de Panchimalco. Cientos de católicos acudieron desde tempranas horas del día a las diferentes parroquias del país para celebrar el miércoles de ceniza, fecha que marca el inicio de la cuaresma o 40 días de preparación, penitencia y ayuno. Esta celebración es universal y al igual que en otros países del mundo, en algunas parroquias católicas incluso se realiza una pequeña procesión que parte desde fuera del templo, como es el caso de la feligresía de Panchimalco. Nosotros los católicos nos basamos también por estas prácticas que nos marca la liturgia. En un tiempo de gracia, decía, dura 40 días y termina con la celebración de la Vigilia Pascual. Previo a la Vigilia Pascual está la preparación de la Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos y luego también está el trido que se hace desde el Jueves Santo hasta la culminación de la Vigilia Pascual. Pero son tradiciones muy arraigadas, sobre todo aquí en Panchimalco. La gente es muy devota, muy religiosa, participa también activamente. En el país, la mayoría de templos religiosos se acostumbra a realizar al menos de dos a tres misas por la mañana al mediodía y otra cayendo a la noche para las personas que trabajan o no pudieron asistir por alguna razón por la mañana. La ceniza con la señal de la cruz es el símbolo principal de esta celebración, pero no es una ceniza cualquiera, sino que es un elemento esencial que se obtiene al incinerar o quemar los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior. Este es donde nos dicen que somos de polvo y en polvo los convertiremos. Lo más importante es que cada persona católica cambie de actitud, de pensamiento, de ideas y acercarse más a las cosas de Dios. La fe católica y apostólica, una iglesia apostólica, por eso venimos aquí, nunca, nunca abandonamos a la iglesia y no les vamos con esos otros hermanos. El miércoles de ceniza es el preámbulo donde los católicos por cinco domingos deben guardar ayuno, accederse de comer carne y realizar oración para lograr una conversión espiritual la cual alcanzará su punto máximo en la Semana Santa. La parte litúrgica se celebra el miércoles de ceniza. Yo creo que es una fecha importante para que el mundo, no solamente católico, sino que también el mundo cristiano en general, también iniciemos un proceso de reconocer con la puesta de la ceniza, reconocer, digamos, que somos frágiles, somos pecadores y somos lo que somos, somos nada. En El Salvador, la iglesia católica inicia la Semana Mayor el 25 de marzo con el tradicional Domingo de Ramo. En la iglesia colonial de Pachimalco y el apoyo de Cecibel Alfaro, les habló Baitazar Ventura. Este reportaje fue traído a usted gracias a patrocinio de Megamar, el supermercado del pueblo. Cuéntanos qué sigue, Gerardo. Bueno, te cuento, Isela, que por tercer año consecutivo y con el propósito de mantener las raíces culturales, el Instituto Salvadoreño de Turismo de El Salvador realizó el tercer festival del café en las instalaciones del Parque Natural Cerro Verde. Nuestro corresponsal, Baitazar Ventura, nos hace la siguiente entrega. Ahora con la feria del café, ¿por qué no hacer la cortadora de café, verdad? El tinte se realiza con la hoja del café picada. Pero en esta ocasión fue un lomito de cerdo salteado con especias, luego bañado con una salsa de café. Desde luego nosotros decidimos elaborar un licor de café, vea que es natural. Es un café 100% puro, nosotros lo cultivamos en lo que es la zona acá de Santa Ana. Por eso es que hemos optado ya sea en collares o en garitos. Pues la mermelada está elaborada a base del puro extracto del café. Por tercer año consecutivo y con el propósito de mantener las raíces culturales, el Instituto Salvadoreño de Turismo de El Salvador realizó el pasado domingo 18 el tercer festival del café en las instalaciones del Parque Natural Cerro Verde. Esta actividad de fin de semana se convirtió en una plataforma que estimuló el emprendedurismo, permitiendo a los caficultores, procesadores, baristas y artesanos mostrar sus productos y su diversificación. Siempre aprovechamos el mes de febrero, es el mes de la amistad, es el mes del amor, es que ha salido ya toda la cosecha de la corta del café y como eso es lo principal, honrar la siembra de nuestro grano de oro que le llamamos los salvadoreños, porque estamos generando oportunidades para que la gente se inspire y ponga a disposición esa inventiva y puedan pues tener, verdad, hacer llegar esos recursos a sus hogares porque también generan empleo. Como en años anteriores, los negocios que se dedican a este rubro prepararon un programa para demostrar y vender productos tales como café en sus diferentes presentaciones, así como vinos y chaparro de café, dulces, postres, refrescos, atoles, sorbetes y platillos tradicionales con sabor a café. Y sí, se ha sentido, porque la gente ha estado acostumbrada de un licor de café extranjero. Cuando le decimos que es salvadoreño y ellos lo prueban, sienten la diferencia y dicen, está mejor. En el caso igual del side-up de café, lo puede combinar con postres, ya sea con un sorbete, lo puede acompañar con panqueques, crepas. El side-up es una especie de miel, es como una miel hecha a base de puro café. También se tuvo mercancía elaborada a base del grano de oro, en prendas de vestir con tintes preparados con hojas de café, además de las velas aromáticas, bisuturilla y productos de belleza, entre otros. Vendiendo, entonces por eso se llama la chula salvadoreña. Si usted se da cuenta, cuando usted va al mercado, le dice, ¿qué va a querer chula? ¿Qué va a decir? Entonces, por eso le puse la chula salvadoreña. Y tortas de café y miel de café, un montón de cosas de café. No sabía que pudiera hacer tantas cosas con el café, que me parece increíble que haya hecho todas esas cosas maravillosas. El turismo nacional e internacional, desde muy temprano, se dieron cita a la zona, cuya entrada tuvo un costo de dos dólares por persona, donde también participó el Consejo Salvadoreño del Café, con su campaña, Lo Nuestro es lo Mejor, Consumamos Café de El Salvador. El café es un patrimonio histórico que se introdujo en 1855 en la finca de la zona del occidente y oriente del país. En el Parque Cerro Verde y el apoyo de Césibera Alfaro, informó Baltasar Ventura. Recuerde que para mantenerse bien informado, usted solo tiene que seguirlos por todas nuestras redes sociales, buscándolos en Facebook y en YouTube como Así Es Mi Gente TV, o puede visitar nuestro sitio web www.asiesmigente.com Ahora vamos a conocer una nota de carácter social, y es que en el Hospital de Niños Benjamín Blum de la capital salvadoreña, existen muchas necesidades para atender a los niños que ahí se ingresan. Ante esa situación, un grupo de pilotos profesionales realizan el tradicional show aéreo y lo pango 2018, con el que recaudan fondos que son donados al único Hospital de Niños en El Salvador. Veamos este informe de Evelyn Granados. Son parte de las acrobacias que los salvadoreños disfrutaron en el show aéreo y lo pango 2018, donde más de 30 pilotos entre nacionales y extranjeros sobrevolaron el cielo, realizando todo tipo de piruetas. Realmente me siento muy orgullosa de estar participando en el show aéreo una vez más, más que todo porque es para una buena causa, que es para el Hospital de Niños Benjamín Blum. Pero este show aéreo, además de divertir y sorprender, tiene como objetivo recaudar fondos para la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños Benjamín Blum. Así, la diversión es por una buena causa. La necesidad es un grande. Un día de unidad de cuidados intensivos cuesta 3 mil dólares. La unidad de cuidados intensivos es de lo más caro que hay. Un monitor, por ejemplo, vale 30 mil dólares. Entonces, cualquier ayuda que se nos da, pues nos ayuda a comprar insumos. Estamos apoyando financieramente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Benjamín Blum. Nos llena de mucho orgullo realmente y una gran satisfacción poder ayudar a esos niños. Son niños muy necesitados. Yo compito en los Estados Unidos y me he comenzado a dedicar a hacer los shows hace 4 años. Es completamente otra filosofía de vuelo. Cada año los salvadoreños disfrutan y colaboran al asistir al show aéreo de Ilopango. Gracias a esto, reciben beneficios los niños ingresados en el Hospital Benjamín Blum de San Salvador. Con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados. Así es mi gente. Tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino. Pero a regresar, cuéntanos, Gerardo, es que los tienes. Bueno, los vamos a llevar hasta Yayantique a celebrar el Festival Mariano. Les saluda María José Solís. Soy profesional en preparación de impuestos personales y corporativos. En Los Taxes contamos con la experiencia para ayudarlo con los trámites de su licencia comercial. Además, nos encargamos de organizar sus finanzas con ética y con mucha responsabilidad para que usted viva tranquilo ante la IARES. Venga, lo esperamos en Los Taxes para Nuestra Gente. Por más de 10 años, Domínguez Insurance Agency ha servido a nuestra comunidad ofreciendo los mejores programas de aseguranzas que incluyen seguros para autos y motocicletas, seguros comerciales, casas, contratistas, workers compensations. Llámenos al 301-434-2000 o al 240-876-4034. Porque lo mejor de nuestra tierra se disfruta mejor en familia y con más sabrosa. Más sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Esta semana en Megamar Supermarket, carne de res para bistec 2.99 la libra, lechugas 89 centavitos, costilla de res para sopa 3.99 la libra, papa 49 centavitos la libra, papel de baño 3.99, galletas 2 paquetes por 4 dolaritos, carbón 5.59, agua de coco 69 centavitos, bolsa de frijoles de 4 libras 4.59, leche 14.99 y bolsa de arroz 2.99. Gracias por su fiel sintonía. Este programa llega a usted gracias al patrocinio de Broadway Digital Media, que le realiza producciones profesionales. ¿Qué le parece si seguimos viajando por El Salvador? Hoy lo llevamos hasta Yayantique, en el Departamento de la Unión, quienes realizaron el Festival Mariano en el marco de sus fiestas patronales, en el que también se pudo apreciar el desfile de los enmascarados. Manteniendo la tradición en el municipio de Yayantique, Departamento de la Unión, sus habitantes disfrutan del desfile de correos en el barrio La Cruz, esto como parte de las fiestas patronales. Soy la reina del barrio La Cruz. No, pues sí, que venga a disfrutar de la fiesta y que... y ayantique que lo recibe con los brazos abiertos. Son bienvenidos a la hora que quiero, que disfruten de la fiesta. Feliz porque fue, porque es primera vez que soy reina, así que las disfruten bien, que las gocen sanamente. Que bailen, porque... y que las disfruten y que las puedan gozar bien. Pero en Yayantique la gente aún mantiene sus arraigos religiosos bien inculcados y las actividades religiosas son lo más importante para su gente, por lo que asisten de manera masiva. El festival mariano se vive con mucho fervor y religiosidad. Al festival asiste la mayoría del pueblo que mantienen vivas sus raíces. Estamos celebrando el festival mariano en motivo de las fiestas patronales en honor a la presentación del señor, conocido como la Virgen de Candelaria. Entonces, con la alcaldía hemos... nos han dado un día, porque la fiesta no solamente es, como dicen, mundana, sino que también tiene... la fiesta gira en torno a María, en torno a Jesús. Entonces, celebramos nosotros eso. Y qué bien que con la alcaldía estamos de la mano y este día es consagrado a un festival mariano. Desde acá, saludos a todos los de los extranjeros, sobre todo Estados Unidos, que estamos preocupados también nosotros aquí por el TPS. El llamado es que oremos mucho, somos creyentes en Dios, y ojalá que haya una resolución, una solución pacífica y una verdad en beneficio de la mayoría del pueblo salvadoreño. Recuerde que Yeyantique es un municipio con mucho que ofrecer a sus visitantes. Tómenlo en cuenta y llegue a conocer este pintoresco pueblo ubicado en el departamento de La Unión, en el oriente de El Salvador. Con imágenes de William Chávez, Evelyn Granados, así es mi gente. Si quiere hacer trámites de licencias para su empresa o la preparación de taxes personales y empresariales, entonces les recomiendo los taxes para nuestra gente. El municipio de La Palma estuvo de fiesta. ¿Qué les parece si lo llevamos a conocer sus principales atractivos? Aproximadamente a dos horas de San Salvador se encuentra el municipio de La Palma, población que estuvo de fiesta del 10 al 18 de febrero, en honor a su patrona, la Virgen del Dulce Nombre de María. Este distrito forma parte de la denominada Ruta Fresca, por estar rodeada de montañas y valles. Su principal actividad económica es la elaboración de artesanías de madera y la confección de ropa de manta bordada a mano. Las fiestas patronales de los pueblos son dedicadas a sus patronos o patronas, por lo que la principal actividad es la religiosa, como lo relata el párroco Fray Rafael Jubran. Y efectivamente, pues hemos iniciado ya nuestras fiestas a partir del 8 de febrero, que culminan con el 18 del mismo mes. Decirles pues que a nivel de la parroquia tenemos muchas actividades religiosas, así que durante estos 8 o 12 días prácticamente de fiestas patronales, pues hay muchas actividades, rezos, vigilias, en las comunidades también que están trabajando arduamente. Y luego pues vamos a culminar nuestras fiestas patronales el 18 de febrero, con la misa a las 10 de la mañana, que será presidida por Monseñor Osvaldo, que es el pastor de la diócesis de Chalatenango. En cada evento de este tipo, la municipalidad invierte recursos para que el turista y los lugareños puedan disfrutar de los días de fiesta. Nuestro equipo periodístico estuvo en el inicio del tradicional desfile de correo, el cual se desplazó por más de 2 kilómetros, llevando la distracción a los palmeños. El ritmo del recorrido lo puso un grupo de batucada, así como la banda de paz del colegio Ricaldoni de San Salvador, con sus bellas cachipurristas. Está muy bonito, me gusta mucho porque hemos venido a disfrutar las fiestas patronales de aquí de La Palma. Son muy bonitas, alegres. Y lo bueno es que nos visita mucha gente. Acá es sano. Durante el recorrido, los lugareños, como los visitantes, pudieron apreciar el colorido de los grupos de fantasía, la carroza llevando a la nueva soberana y no faltando los personajes mitológicos. El cipitillo es un personaje mitológico que se encarga de hacerle bromas a la gente, a los niños, a las señoras, a todo el público en general, pero sobre todo que viene a divertir y a traer este sano entretenimiento. Pero también parte del show fue robado por los hombres manipulando serpientes durante el recorrido. Nosotros tenemos el cuidado de que no nos muerdan, porque son peligrosas también. Recomendamos a los niños no andar agarrando serpientes, porque es muy peligroso. Así como esta, solamente Mr. Robert, la única que la puede agarrar. Para los palmeños, fueron once días de mucha alegría y colorido, así como de mucha bendición en las actividades dedicadas a su patrona, la Virgen del Dulce Nombre de María. Desde la Palma de Chaldenango, y llevándoles el registro de las tradiciones de los pueblos, y contando con el apoyo de Cecibel Alfaro, reportó Baltasar Ventura. Broadway Digital Media le realiza producciones de comerciales, documentales, transmisiones en vivo, producciones de eventos comunitarios. Solo tiene que llamar al número que aparece en pantalla. Gracias, Isela, por esa información, y gracias también al altruismo de un grupo de médicos estadounidenses. Muchas personas pudieron tener sus lentes de manera gratuita. Así que les invito a que vean este reportaje. Adelante. Él es don Alfredo Umanzor. Entre lágrimas nos explicó que no puede adquirir un tratamiento para sus ojos, y menos comprar un par de lentes que le ayuden a ver con claridad, pues es de escasos recursos. Sí, aquí yo ahorita ando con 52 personas. De las 52 personas, la mayoría lleva lentes. Pero hay mucha, mucha gente que necesita lentes. Y no los pueden comprar. Yo, hasta ganas de llorar me dan de ver, propiedad de que yo creo que por algún canal voy a salir mis palabras y decirle a todos que los unamos a este esfuerzo, porque es un esfuerzo ayudarle, ¿verdad? Que aquí, pues, ¿verdad? No hay que trabajar solo para uno, hay que trabajar para todos. Yo vengo del municipio de San José de la Fuente, departamento de la Norte. Pero don Alfredo fue electo junto a 600 personas más para obtener de manera gratuita sus lentes y su evaluación con un oftalmólogo. Esto gracias a la Asociación Salvadoreña ProSalud Rural, conocida como ASAPROSAR. Nuestro tercer día de campaña en el cual estamos realizando atenciones de optometría y oftalmología. Para seleccionar estas personas, hemos visitado 64 comunidades en San Miguel, La Unión, Morazán y San Vicente, en las cuales, pues, se ha hecho contacto con los líderes y lideresas de las comunidades, gobiernos municipales y alguna que otra organización que trabaja en la zona. Y se ha hecho la selección de los pacientes con previa evaluación para identificar que sean pacientes con problemas visuales. ASAPROSAR realizó la mega jornada oftalmológica gracias al apoyo de médicos estadounidenses, quienes también entregaron lentes. Estamos tratando de mejorar la salud de las personas en su visión, aquí en El Salvador. Esa es una buena pregunta, porque hace 30 años un grupo de personas de Massachusetts vinieron aquí a El Salvador a hacer esto y ahora continuamos haciéndolo. Y lo que hemos hecho es que se ha acumulado más voluntarios para venir a hacer esto. Esta vez fueron 600 los beneficiados por la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural, ASAPROSAR, con el apoyo de los médicos americanos, quienes, al ver la necesidad que existe en El Salvador, prometieron regresar con más beneficios a personas de escasos recursos. Con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. Es hora de los mensajes de nuestros patrocinadores. No toque el control, que ya regresamos. Insurance Agency ha servido a nuestra comunidad y le ayudamos a obtener las placas de su vehículo del estado de Maryland en el mismo día. Y también puede sacar el seguro de su auto con licencia internacional o nacional de su país. Llámenos al 301-434-2000 o al 240-876-4034. Así me gustan, como las de mi tierra. ¡Ah, qué recuerdos! Lo mejor de nuestra tierra, lo disfrutamos en familia. Y para mantener esos recuerdos, más sabrosa. Más sabrosa es la única que ha sabido capturar el sabor, el calor de nuestra tierra. Para mantener el sabor, más sabrosa. El sabor de tus recuerdos. Les saluda María José Solís. Soy profesional en preparación de impuestos personales y corporativos. En Los Taxes contamos con la experiencia para ayudarlo con los trámites de su licencia comercial. Además, nos encargamos de organizar sus finanzas con ética y con mucha responsabilidad para que usted viva tranquilo ante el IARES. Venga, lo esperamos en Los Taxes para nuestra gente. Venga, lo esperamos en Los Taxes. Bolsa de frijoles de 4 libras, 4.59. Leche, 14.99. Y bolsa de arroz, 2.99. Ya estamos de regreso y continuamos con más de nuestros pueblos. Así es, Cicela, y para el cierre de esta emisión lo llevamos hasta el Departamento de la Unión, específicamente a Intipucá. Ahí las autoridades locales y sus habitantes se preparan para celebrar sus fiestas titulares en honor a San Nicolás de Tolentino. Además de ello, este pueblo tiene otros atractivos que lo vuelven especial. Así de que le invito a que lo conozcamos. Y con las cámaras de Así es, mi gente, hemos llegado hasta el bello municipio de Intipucá, ubicado en el Departamento de la Unión, al oriente de El Salvador. Señor, ¿sabía usted que Intipucá significa el Gran Arco? Y esto se debe a que este lugar está rodeado por hermosas playas de nuestro país. Conozcamos más de Intipucá. Iniciando el día 1 con correo hasta el día 10. Son las festividades enmarcadas en las fiestas titulares de Intipucá. Ahora, ¿ustedes esperan que también vengan hermanos de Estados Unidos? ¿Hay un día especial para ellos? Efectivamente, ya están esta próxima semana, ya van a estar viniendo nuestros hermanos que están allá en el exterior. Y es bien importante esperarlos y hablar que ellos sean la mayoría que puedan visitarnos, porque con ellos es la fiesta. Como no, pues un saludo muy especial a todos los que están allá en los Estados Unidos, especialmente los que están en Washington, Virginia, Maryland, y a demás ciudades donde están nuestros compatriotas, deseándoles pues que puedan estar en estas festividades. Los esperamos, están las puertas abiertas aquí en Intipucá. Asimismo, en Intipucá se encuentra la Casa de la Cultura, donde se ubica un pequeño museo, pero sobre todo, la historia del pueblo de Intipucá. Tenemos, como decir así, los intipucueños somos trabajadores y luchadores. Vean una pequeña reseña. Tenemos estas fiestas que antes mencionadas eran titulares y ahora hemos pasado a ser patronales, perdón, y hoy son titulares. Las fiestas se empiezan desde el primero al diez. Siempre se hace una apertura desde el veintisiete. Y así cada institución va participando en el transcurso de la feria. Es Potón. Vean, en esta raíz estamos porque pertenecimos primero al curatorio de San Alejo, San Miguel, y así se fue independizando hasta pertenecer al departamento de la UNA. Cuéntenos también acerca de qué atractivos turísticos pueden encontrar los que nos visiten, ya sean originarios de Intipucá, pero que han crecido las nuevas generaciones en Estados Unidos, para que puedan encontrar ese atractivo de venir aquí al pueblo. Bueno, como zona costera que somos, vean, tenemos lo que son las playas del Esterón, el Icacal, vean, que son estos atractivos, pero también tenemos la parte de las montañas, la parte de ríos, que son también unos paisajes que se los pueden venir, y más que todo, pues, el arte culinario que tiene Intipucá, sus fiestas y sus playas, pues, muchos de los que se han ido, creo que han de añorar de ir ahí a la playa del Esterón, al Icacal, parte también de lo que son las tunas. Entre fiestas y celebraciones que se llevarán a cabo, los intipuqueños que viven en los Estados Unidos están pendientes de apoyar su pueblo, y ya han realizado varias obras. Hicimos una cancha donde nunca, tenían 15 años de esperar esa cancha, y lamentablemente esta gente, pues, le preguntaba a la alcaldía, decían que no podían, porque era propiedad privada, nosotros logramos hacerlo, te digo, logramos hacer una obra de 10.800 dólares, ahí está generada en una cancha bien bonita, ya los niños juegan, la juventud se entretiene, algo sano para Intipucá. Intipucá celebrará sus festejos titulares en honor a San Nicolás de Tolentino, iniciando el 1 de marzo, y así hasta llegar al cierre de las fiestas a mitad de mes. Y de esta manera nosotros nos vamos de Intipucá, sin embargo, queremos mostrarle antes a usted el monumento de Don Sigfredo Chávez, quien se dice que fue el primer inmigrante que llegó a los Estados Unidos. Desde Intipucá, con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. Es bueno, Isela, también agregar que Intipucá es uno de los municipios que recibe la mayor cantidad de remesas en el oriente de El Salvador, gracias al esfuerzo de toda su gente que vive aquí en los Estados Unidos. También déjame contarte que me gustó mucho el monumento al primer migrante que se ha ido de El Salvador, muy interesante. Así es, muy interesante, y te cuento que también este 3 de marzo, al 7 de marzo, realizan los intipuqueños sus fiestas patronales en honor a San Valentín de Tolentino, como decía la nota, que Evelyn estuvo ahí. Bueno, pero este año, cada 3 años, ellos tienen un problemita, porque el Tribunal Supremo Electoral y lo que es las autoridades de El Salvador ponen una ley que se llama la ley seca y cierran cantinas, restaurantes, entonces no hay diversión y por eso ellos no realizan su fiesta. Así es de que vamos a estar pendientes, creo que la van a hacer el 5 de marzo y nosotros vamos a estarles dando seguimiento. Entonces si quieren van a dejar de chuparte, siquiera por un día, pero Gerardo hemos llegado ya al final, muchísimas gracias a todos por haberlos acompañado en su programa, así es mi gente. Bueno, a lo menos cuando ya no hay alcohol permitido por las leyes, los salvadoreños siempre se inventan, se inventan las sacaderas. ¿Sabes qué es sacadera tú? No, no lo sé. Bueno, es el guaro clandestino que fabrican todos los salvadoreños con maíz y todo, así es de que, bueno, ojalá que por un día, aunque sea en su vida, dejen de beber, como decía Isela, dejen de chupar, no estén de borrachos, no estén de bolos, así es de que para todos ustedes, recuerden que los queremos mucho y que si usted quiere que visitemos su pueblo, envíenos un correo a nuestro email g.sanchez.acienmigente.com para que nosotros visitemos su pueblo, su municipio, su cantón, en cualquier actividad y si hay historias que queremos contar aquí también, háganos saber si hay alguna interesante en su municipio o su lugar de origen. Gracias en nombre de todo el equipo de producción de Así es mi gente, nos vemos hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Hasta la próxima, chao. Dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño, salvadoreños